Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Martín. En este video tiene como objetivo analizar el mercado de las criptodivisas de una manera superficial, sencilla y dándoles una opinión con respecto a la situación que vemos actualmente. En este caso vamos a ver dos activos muy importantes, Bitcoin y la tóxica. La tóxica es Ripple, la criptodivisa que está subiendo bastante en estos días. De hecho, ayer empezó a mostrar señales de subidas fuertes. En este caso, vamos a empezar con Bitcoin. Bitcoin se ha mantenido entre 58, 59 mil dólares en 7 días. Ha estado en eso. O sea, un ejemplo, aquí podemos ver su gráfica que se ha mantenido entre los 59, 57 mil dólares y así se ha estado comportando. Con respecto a un mes, podemos ver que ha cambiado porque hemos tenido una variación de 10 mil dólares, de 50 mil a lo que hemos visto de 59 mil, 60 mil. O sea, ha estado un estimado, se ha comportado de esa manera. En este caso, el día 1 podemos ver que al día de hoy el Bitcoin se encuentra en este caso en... A ver dónde se encuentra, 7 días Bitcoin, 57 mil, 58 mil. Y aquí podemos ver detalles que más se mantienen, ¿no? Al día de hoy el 58 mil con respecto al activo. A mí lo que yo les comento, o sea, yo no soy experto en el tema ni nada de este tipo de detalles. Solamente veo el activo y trato de buscar la forma de decir una opinión neutral. Es una opinión que probablemente te pueda servir. En este caso, de ley, les digo, pues bueno, ya es una sugerencia. Si así es, usted hay que tomar adelante. No invertir patrimonio, capital que afecta a su economía. Y menos en este momento, o sea, bueno, no sé. O sea, aquí podemos darnos cuenta que ya tuvo su subida muy alta. Bueno, aquí vamos a ponerla otra vez. Tuvo su gran subida. Y ya tiene desde octubre. Desde octubre tiene una subida muy importante. Donde, en esta parte, podemos ver que se ha mantenido y ya no ha subido más. Entonces, son señales de estancamiento de dicho activo. Que probablemente pueda ocurrir lo mismo que ocurre en el 2007-2018. Pero, es un detalle muy importante analizar. Si, dependiendo de varias interpretaciones, podemos darnos cuenta que es una etapa de vender. O sea, o es una etapa donde está mucho la euforia, la avaricia con respecto al activo. Entonces, es importante como que analizarlo. Si alguien desea invertir, yo considero que el mejor momento para hacerlo era en octubre, en septiembre, en julio. Cuando el precio estaba un poco más estable. Por decir estable con respecto al tema de Bitcoin. Pero, en Bitcoin, sabemos que la inestabilidad lo representa. Entonces, en este caso, se pueden dar cuenta de la gran subida que tiene. Va a tener su debida corrección. Como todo tipo de activos. Pero, es importante analizarla y tomar en cuenta. Vamos a darle cut. Y podemos ver que así se comporta Bitcoin. Para mí, yo, en una perspectiva, veo señales de estancamiento. Las cuales tendría que validar con respecto a la información que se está mostrando. En este caso, Ripple. La criptodivisa, la tóxica, por así decirlo. Así la llaman en los grupos de Facebook. En este caso, Ripple. Podemos ver que subió bastante. La verdad, no tengo las noticias o por qué se habrá ocurrido. Y ni siquiera le he dado seguimiento. En este caso, podemos ver que en este momento. Siete días, vamos a ver. Todo esto, o sea, se estuvo manteniendo estable. En 62, 63 centavos de dólar. Y empezó a tener su subida. 70, 80, 90. Llegó aquí al dólar. La tóxica llegó al dólar. Me gusta mucho ese nombre. Entonces, podemos ver que ha tenido su gran movimiento. En este caso, para mí, Ripple hay que tenerle su debido respeto. Porque así como sube muy rápido, cae muy rápido. Ya me ha tocado experimentar ese tipo de subidas y caídas. Entonces, hay que analizarlo. Un ejemplo, muchas personas dicen que odian Ripple. Un ejemplo, vamos a darle click y vamos a darle en good. A ver cómo está la comunidad. La comunidad del tema de cripto-divisas odia a Ripple. Porque no es una cripto-divisa como tal. No tiene los valores como lo que podría decir la descentralización con respecto a... Es verdad, ni siquiera es una criptomoneda. Pero es muy interesante analizarlo. Un ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que el 89% y el 11% no. Es un activo digital. O sea, es una divisa digital, por así decirlo. Un activo de transferencia muy eficiente. De hecho, los costos son bajos cuando envío de una chain a otra. Pero aquí hay que evitar las emociones. Con respecto a con el tema de un ejemplo. Siempre les incentivo a que no se conviertan en fanáticos de ninguno ni de otro. O sea, Bitcoin está muy bien. Pero no hay que caer en el fanatismo en algo que te pueda afectar a ti. O sea, a Bitcoin va a seguir subiendo, va a seguir bajando de igual manera. Pero no hay que caer en el fanatismo. Igual que en el caso de Ripple. Veo que hay mucho fanatismo que odia el activo. Que dice que no es una cripto-divisa, que no es como Bitcoin. Pero tiene características muy diferentes a Bitcoin. Yo sé que está centralizado. Y vigen la cantidad de cripto-divisas que van a existir. Bueno, en las que se encuentran actualmente y en las que van a existir. O sea, apenas damos al 45%. Entonces, ¿qué controla ese 55%? Pues los creadores o la fundación o todo ese tipo de detalles. Entonces puede hacer que el precio caiga. Dependiendo de cuando ellos quieran. Entonces son de los riesgos que son importantes a analizar y a tomar en cuenta. Pero asumiendo que la quieras utilizar solamente para pagos. Para mí, a mí me gusta Ripple para pagos. No le tengo su debido respeto cuando las subidas y las... O sea, no lo tengo como un activo de inversión. Porque es muy inestable, muy inestable. Sube mucho, baja. Pero tengo controlado más que nada la avaricia con respecto al tema de las cripto-divisas. Es algo muy importante que tú tienes que cuestionar cuando quieras meterte a ese entorno. Y Bitcoin también es un activo que es la piedra angular, por así decirlo, de todo el tema de las cripto-divisas. Pero también no me dejo caer en el fanatismo. O sea, para mí esto ya está súper inflado, súper arriba. Va a tener su debida corrección. Aparte también la situación que estamos viendo actualmente. Hay muchos indicadores que probablemente pueden hacer que Bitcoin tenga caídas. No que desaparezca. O sea, pues definitivamente las probabilidades se reducen con respecto a todo ese tipo de detalles que la gente opina y todo. Pero lo importante es analizarlo. Y como método de pago utilizarlo probablemente. De hecho, el método de pago a mí me gusta más recibir pagos por cripto-divisas que los métodos tradicionales porque las comisiones sí son caras. De hecho, voy a hacer un próximo video incentivando los servicios que un servidor vende y dando descuento con cripto-divisas. Porque la verdad está mejor que vender un poco más barato mis sistemas, mis servicios. Para que esa comisión en vez de que la absorba ese intermediario, pues que se la absorba el mismo cliente. De hecho, a mí me gusta mucho el tema de las cripto-divisas. Ya no me he enfocado tanto en analizarla porque es un tema que me apasiona bastante. Me gusta mucho. La parte técnica. Un ejemplo, Dogecoin es la joyita para mí. Para mí, Dogecoin va a ser una de las cripto-divisas que un servidor apoye o incentive. Porque es una parte, dice mucha gente, que es una shitcoin, que es una cripto-divisa basura. Así la crearon. Pero es una burla a los sistemas tradicionales actuales. O sea, es algo que... Y aparte la representación del meme. El meme por medio de una imagen representa mucho, comunica mucho. O sea, inclusive probablemente los memes pueden llegar a convertirse en arte en un futuro. O sea, tiene muchas cosas muy positivas. Y el hecho de que las cripto-divisas las haya vendido todo el creador. Y que la tomen como burla esta cripto-divisa. La fortaleza que va a tener es con respecto al impacto del término meme. Y la burla que tiene con respecto a detalles de la crítica ante las instituciones tradicionales financieras. Es una joyita más que nada. Pero en este momento considero que también está inflada. Entonces, más adelante voy a explicar más. De hecho, no me quiero... Hay muchos proyectos o muchos proyectos muy interesantes. Polkadot, Cardano, en este caso Ripple. A mí, por lo general, a nivel neutral Ripple se me hace un buen activo para darle usabilidad. Hay mucha gente que la odia, que la critica. Pero no hay que meternos como si fuera un equipo de fútbol esto. O sea, solamente analizarlo y ya. Miren en qué lugar se ha quedado Bitcoin Cash. O sea, también es como que... Cuando analizaba más Bitcoin Cash Tank, que en el quinto lugar, sexto lugar. Y así va a ser. O sea, Stellar Lumen. En este caso, Tron. En qué lugar se encuentra. O sea, tuvo muy buen impacto Tron en su momento. Y ya está por encima de... Por un lugar Dogecoin. VeChain. VeChain también se me hace muy interesante. Hay muchos activos. Pero a lo que voy es lo siguiente. O sea, si no se dan... Podemos comprender que PundX... Hay muchos proyectos. Pero no es como saturarse de estudiando tanto. Sino más que nada comprender la historia que hemos tenido anteriormente. Con respecto a las crisis de las burbujas financieras. Las crisis... Un ejemplo hasta la de los tulipanes. Estamos viviendo una etapa de tulipanes con respecto al tema de las criptodivisas. Que aparecen cada altcoin basura que quieren superar a Bitcoin. Y la verdad... Terminan siendo tulipanes. O sea, en este caso, yo les comento. Voy a seguir subiendo información. Siempre tratando de la neutralidad. En conclusión, para mi opinión personal. Bitcoin está muy inflado. Va a tener sus debidas correcciones próximamente. Yo no me estaría... Lo usaría solamente para darle usabilidad. Pero... Ripple es la tóxica. Así como sube muy rápido, puede caer. Y con respecto a Dogecoin. Es una joyita. Considero que es un activo muy interesante a seguir analizando. Y ver cómo se va a comportar la usabilidad. Con respecto a eso, yo creo que va a terminar. Yo sí me tomo un poco más bajista. Neutral bajista con el tema de las criptodivisas. No quito lo importante que pueden ser. Inclusive, esta persona... ¿Cómo se llama? El que predijo la crisis de los subprime. La crisis de 2008. Michael Borey. Él... 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 Sabe el potencial que tiene Bitcoin. Pero... De esa manera, también se puede... Dice que está muy... Muy inflado el activo. Pero también, otro detalle. No le pone un short. Entonces... Es... Para analizar. O sea... Él no le... Él es... Él le puso un short a... A... ¿Cómo se llama? A los fondos... A... A bienes inmuebles. O sea... ¿Cómo se llama? ¿A cuál short le puso? Déjenme ver. Déjenme analizarlo. Bien para atender bien el nombre. Muy bien. Continuamos con respecto a... Bueno, el... A hipotecas. Más que nada voy a especificar más bien a qué instrumento o qué. Cómo fue lo que... Cómo hizo el short. Más que nada. Para ser más específico. Ok. CDS. Hipotecarios. Un ejemplo aquí. Michael Borey es el auténtico genio de la historia. Acertó tanto en sus predicciones de... Que Michael Lewis explica que se puso a la baja en CDS hipotecarios de sólo... De sólo... De sólo los siete grandes bancos. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Dolce Van, Banco de América, UBS, Maryland y Citigroup. Que creían que la crisis en ciernes no provocaría una quiebra y por tanto riesgo en impacto en sus posiciones. Muy bien. Más adelante voy a analizar el perfil de Michael Borey. Es muy interesante. A mí la película se me hizo muy llamativa. Me llamó mucho la atención. Pero no le puso... O sea, no... Sí ve que Bitcoin para él está muy inflado. Pero no le pone short. Entonces, él sabe la capacidad tecnológica que tiene la cripto. Entonces, a eso creo que por eso me desvió un poquito del tema. Pero les comento, eso es el análisis solamente de una manera superficial de Bitcoin. Un servidor ya se ha visto que en el canal me ha mantenido más neutral, inclusive pesimista. A mí se me hace muy interesante Bitcoin cuando ya caiga y cuando ya haya visto cuánto fue su máximo histórico para volver a repetir la ola. Porque son ciclos que se están repitiendo. Entonces, es una opinión. Voy a analizar mis enfoques o mis análisis más específicos en Bitcoin, en Raypool como método de pago. Y también la criptivisa que me gusta bastante, DoggyCoin. Entonces, ya van a ir incluyéndose más proyectos a analizar. En el caso de Polkadot, Cardano... Pero considero que no quiero fanatizarme tanto en este tema. Sino ir viendo otras cosas. Muy bien. Entonces, cuídense. Saludos. Bye.